Durante este martes 19 de noviembre, el Frente Frío número 10 ingresará al Golfo de México, lo que generará condiciones meteorológicas adversas en varias regiones del país. Este frente provocará tormentas dispersas en el noreste y oriente del territorio mexicano, con lluvias intensas en ciertos estados y temperaturas extremadamente frías en las zonas montañosas del norte y centro del país. En particular para Zacatecas, se prevé un descenso considerable de las temperaturas, con mínimas que podrían alcanzar los 0 grados en las zonas montañosas, generando heladas en la madrugada del miércoles. Este fenómeno será causado por la interacción del frente frío con una masa de aire polar que ingresará a la región, trayendo consigo un ambiente matutino y nocturno, frío a muy frío. El Servicio Meteorológico Nacional también señala que las lluvias serán un factor importante en diversas partes del país. Se espera que algunos estados experimenten lluvias intensas con tormentas eléctricas, granizo y rachas de viento fuertes, que podrían ocasionar encharcamientos, inundaciones y posibles deslaves, lo que pone en alerta a las autoridades y a la población. Además, debido a la combinación de la masa de aire frío y la presencia del frente, se espera que en zonas como Zacatecas se presenten rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora, que podrían generar tolvaneras en las regiones afectadas, especialmente en las zonas más secas de la entidad. El Servicio Meteorológico Nacional también destacó que a pesar del ambiente frío que se espera, algunas regiones del país como Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Oaxaca registrarán temperaturas de hasta 35 a 40 grados, lo que representa una gran diferencia climática dentro del mismo territorio nacional. Sin embargo, el énfasis está en las bajas temperaturas y en las zonas altas del país, como en las montañas de Zacatecas, donde el frío será más intenso y persistente durante las primeras horas del miércoles. Finalmente, es importante que la población en las zonas afectadas tome precauciones ante el descenso de las temperaturas y las posibles lluvias. Se recomienda usar ropa adecuada, mantenerse abrigados, especialmente los niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, y estar atentos a las indicaciones de las autoridades locales y el Servicio Meteorológico Nacional para prevenir cualquier accidente o inconveniente.